Bienvenidos de nuevo a este, creo que es uno de los videos más así, más serios, más importantes que a mi punto de vista he hecho y es ya dejarnos de tonterías, ¿a qué me refiero? En Facebook normalmente es donde más contesto, donde más estoy atento me llegan, por eso discúlpenme si tardo en contestar los mensajes privados porque voy contestando pues del más viejo al más nuevo y ya he publicado varias veces mostrando de que me llegan mínimo 100 mensajes diarios así mínimo imagínense pues se me va acumulando y tendría que estar literalmente todo el día pegado en la computadora contestando lo cual es imposible, ¿verdad? Yo creo que el 90% de los mensajes que me llegan, porque también me llegan mails pero ahí no reviso tan seguido los mails, error mío, también debería revisar igual Yo creo que el 90% de lo que me dicen es que quieren usar anabólicos Ok, de ese 90% digamos que de 10 personas que me preguntan qué usar 9 personas son tipos de a lo mucho 19 años que llevan un año en el gimnasio a lo mucho que me dijeron que ya se estancaron, que ya no ganan músculo y que quieren meterse anabólicos Y hay que dejarnos de tonterías por favor en este tema Espero que esto ya ayude a resolver la duda de todos estos que me preguntan que ya no voy a contestar esas preguntas Espero este video ya de entender que no les voy a contestar si me preguntan eso No tienen todavía ni la edad ni nada para estar pensando en usar anabólicos Yo cuando apenas empecé a pensar en usar anabólicos Yo ya pesaba creo que casi los 100 kilos Podía mover en la sentadilla 160 kilos Prácticamente lo mismo en peso muerto Los tres discos, los famosos tres discos ya saben Los 120 en pres de banca Entonces empecé a decir bueno tal vez ya me estanqué en fuerza Yo ya llevo años entrenando y ya me estanqué en fuerza Como les digo yo comencé haciendo powerlifter Dije va que ocupo usaría algo Para que me salgan con la tontería Porque no hay otra forma de decirlo Y disculpen si se ofrende a alguien Pero a veces uno tiene que decir las cosas como son Este canal siempre he tratado de decir las cosas que son No las cosas que quieren escuchar Son tonterías A cada rato me llegan diciendo Es que ya me estanqué Es que esto que lo otro A ver si no sabes como crecer de forma natural Ni de chiste vas a poder crecer en anabólicos ¿Por qué? Porque para que un anabólico de verdad te funcione Tienes que comer mas y tienes que entrenar mas Y si no has podido hacer eso de forma natural No vas a poder de forma aumentada Los esteroides no son mágicos Así de sencillo Lo único que va a pasar Aunque leas el montón de estudios y eso y lo demás Son tonterías Les voy a decir que así de forma como se dice por acá en mi pueblo Sus estudios científicos se los meten por el fundillo Porque yo y muchas otras personas hemos usado anabólicos Y creanme No nada mas inyectarte y quedar sentado Vas a crecer de forma muscular Y vas a quemar grasa No pasa Es que los estudios Y quien sabe que si Los estudios Me vas a demostrar con un papel Lo que yo he hecho en persona O sea Hay que usar un poquito acá por favor No vas a crecer Lo único que va a pasar es que si Vas a aumentar de fuerza Si eso si te va a aumentar Vas a retener agua lo mas seguro Porque como no sabes comer Y lo mas probable es que vayas a usar un montón de tonterías Que ni siquiera sabes como Te vas a hinchar Que va a pasar Uy si te vas a ver con camisa bien inflado Esto lo otro En cuanto dejes de usar Pum se va a desaparecer todo Porque no tienes una base muscular No sabes como entrenar y comer Entonces para que carajo quieres usar esteroides Los esteroides no son el medio para llegar a un lugar Estos son una herramienta para mejorar lo que ya tienes Si tu naturalmente ya estas en un 8, un 9 Incluso un 10 Entonces se introduce ya el anabólico Para llegar a un 15, un 20 No quieras empezar con Te ves como un 3 Y ya quieres meterte a esteroides O sea Es tonto Es algo muy tonto Y les voy a dar una No se si una analogía O espero me de entender un poquito con el punto Imagínense que tenemos dos personas apasionadas Por las carreras de Fórmula 1 Ambos quieren ser corredores Uno se dedica años a estudiar los motores A conocer como funcionan los autos Se dedica mínimo 5 años para aprender a manejar El otro se va a un curso Va para aprender a manejar de dos meses Y ya se compró un Fórmula 1 Y se quiere meter a las carreras ¿Qué creen que le va a pasar a este? Se va a dar en la madre ¿Y qué va a pasar con el otro Que durante años estuvo aprendiendo Estuvo mejorando Y entonces avanzó a este otro nivel Va a ser de los mejores No que el otro que se va a matar por ahí Es lo mismo con los esteroides ¿Qué carajo quieren hacer metiéndose esto Para verse bien? No se si he dado a entender mal Con lo que les he comentado en el canal Respecto a estas sustancias Son drogas Hay efectos secundarios Se pueden mitigar Si Se pueden evitar los peores Si Pero hay efectos secundarios Son drogas Y se quieren meter drogas Se quieren jugar la salud Para verse bien Cosa que pueden hacer de forma natural Pero son muy desesperados O no tienen ni idea De cómo entrenar Y cómo comer Porque me han dado Muchos de la audiencia Este Me han Me han dado Es que estoy haciendo esta dieta Y yo le digo Es que eso no es dieta Porque hay muchas personas Que creen que Porque comas huevo Porque comas carne y pollo Con eso la vas a hacer Le digo Oye ¿Cuántos gramos de proteína? Quién sabe ¿Y cuántos gramos de carbohidratos? Quién sabe ¿Tu entrenamiento cómo es? No entrenan bien Ah pero ya quieren meterse esteroides ¿Por qué? Porque es que El del gimnasio me quiere vender Los del gimnasio Te van a querer vender lo que sea ¿Por qué? Porque es negocio A ellos les da igual que te mates Ellos quieren sacar dinero Para pagar la renta Mi interés Primero que nada Es tu salud Es lo principal De nada te va a servir Verte Tener títulos y todo Para que a los 50 te mueras De nada te va a servir Por eso Tu salud principalmente Y en segundo puesto Viene el poder Tener resultados óptimos Usar anabólicos Apenas estás en pensando No te va a dar resultados óptimos No tienes ni idea De cómo comer No tienes ni idea De cómo entrenar Pero ya quieren Y no nada más apliquen esto También apliquen personas Con sobrepeso Que creen que Me voy a inyectar Windstrol Y me voy a marcar No existe esteroide anabólico Que oxide grasa No existe Está el clenbuterol Ok pero ¿Sabe los efectos Secundarios del clenbuterol? No saben Les digo No es que el clenbuterol Puede que te ayude Pero primero baja naturalmente No es que yo quiero meter esto Lo otro Y todavía hay unos que se enojan Y me reclaman Porque no les digo O sea Es que no entiendo A lo mejor ustedes Tienen un punto de vista Me pueden decir en los comentarios ¿Cuál es el afán De meterte a algo Que no necesitas? Yo siempre he dicho Los anabólicos Son para deportistas De alto rendimiento ya O para competidores serios Nada más De ahí en fuera Que te quieres ver guapo Para irte a la playa Esas son tonterías Son tonterías Porque la mayoría Que quiere hacer esto Ni siquiera quiere gastar En protegerse Les digo Ok Ocupas meter Nolvadex Ocupas meter esto Lo otro Ah no Es que yo No más que me alcanza Para el tamoxifeno El taxus El taxus es genérico Cuando te da gripa Vas a comprar Las farmacias similares O te vas a una farmacia De especialidad Es lo mismo Exactamente lo mismo No quieren pagar Anabólicos buenos Se van a comprar Sepa Dios ¿Qué? Porque ya varias personas Me han dicho Es que me daño el hígado Esto lo otro ¿Y qué usaste? Esto y esto y esto Y ni siquiera son anabólicos Son prormonales O son cosas fake O sea No quieran hacer Algo que no necesitan Que no tienen edad Porque me puedo aventar aquí Horas diciéndoles El por qué No deben usar anabólicos Cuando no tienen Mínimo 25 años Horas me puedo aventar Pero así resumidamente Pueden enfrentarse A problemas de impotencia Para toda la vida Pueden enfrentarse A estar en terapia hormonal Toda la vida Pueden enfrentarse A problemas Con el perfil de lípidos Triglicéridos Colesterol Problemas Este Del hígado Problemas del riñón Pueden enfrentarse A calvicie A ginecomastia Acné Pueden enfrentarse A muchas otras cosas Este Si algunos quieren tener hijos Empiezan a usar antes De esos 25 Probablemente queden Impotentes Para poder tener hijos Y todo ¿Por qué? Porque no tienen Ni idea De cómo entrenar Pero ya se quieren meter Esteroides No sean No quieran hacer tonterías De verdad Es una tontería Eso Y no voy a ser El único que les dice Claro va a estar El típico De que hay Yo te digo Qué hacer Dame tanto Tanto dinero Y yo te digo Que hagas Pero le vale Madre que te mates A mí no Yo no los voy Yo no voy a decirles Qué hacer Si yo sé Que les va a causar Un daño Entonces Persona que me vuelva A preguntar Si no cumple Con mínimo Mínimo ya Y exagerando Unos 22 años Y ya porque su interés Es tirarle a las ligas Mayores de culturismo O algo así Y ya es Situaciones especiales Porque 22 Todavía Tu eje hormonal Está trabajando muy bien O sea Imagínense Cuando yo me fijo En Facebook Las publicaciones De estos laboratorios De XT De Best Labs De todo esto Las personas Fíjense Las personas Que preguntan De los precios De los ciclos Hoy vamos a meternos Chocho Y esto y lo otro Vean sus perfiles Ni siquiera parece Que en su vida Han hecho Una mugrosa lagartija Así Una lagartija Ya quieren estar viendo Anabólicos No No O sea No porque Yo les hable Y les diga No Quiere decir Que lo hagan Como les he dicho Este video Es para información Y este es el primer video Serio que les estoy diciendo No usen Si no tienen Ya estos requerimientos Para decir Ok Entonces Puede considerar Usar un anabólico ¿Qué carajo Quieren hacer? Le llevan unos meses En el gimnasio Y les da asco Comer más de tres veces Al día Pero bueno Ya quedó muy largo Este video ¿Cuánto llevo grabado? 10 minutos ¿Qué cuántos? Sí 10 minutos Pero bueno Algunos comentarios O algo que me quieran Dejar en la descripción Ya saben Ahí está Como contactarme Mi facebook E-mail Mi snapchat O alguna cosa Que quieran agregar Ahí están los comentarios Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!